Como antesala de las fiestas patronales, el Museo Etnográfico Casa del Tío Félix de Miguel Esteban acoge una muestra de pintura con los trabajos realizados por diferentes asociaciones y artistas. La exposición recoge cuadros realizados por la Asociación Villar del Moro, trabajos de los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Pintura dirigida por Mariano Bustos y obras de Antonio Moral Villalba, miguelete aficionado a la pintura. Es una exposición interesante, en un entorno muy agradable, muy manchego, en esta casa del Tío Félix, en este Museo Etnográfico, y esperamos que venga mucha gente a verla durante estos días de preferia. Es una actividad cultural que hemos previsto para la feria. Y la gente que nos visita en estos días, gente que vive fuera y que se acerca a estos días por Miguel Esteban, que pase un ratito aquí entretenido con la pintura, que es otra de las artes que se potencian, por supuesto, en Miguel Esteban. Por un lado, la Escuela Municipal de Pintura y la Asociación Villar del Moro nos muestran parte de las obras realizadas a lo largo de este curso. Bodegones, réplicas de sorolla, paisajes manchegos o retratos son algunos de los motivos elegidos por estos artistas. Por otra parte, Antonio Mayoral nos enseña un conjunto de obras inéditas donde las escenas cotidianas y familiares se mezclan con réplicas de Picasso, vistas aéreas y lugares de Miguel Esteban o estampas florales de colores intensos. En definitiva, más de medio centenar de obras con un lenguaje expresivo muy amplio que pueden ser visitadas durante los días de la preferia Migueleta.